...Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. Y vamos a hablar efectivamente con Víctor Bravo, responsable, referente de Segur Plus, sobre temas de seguridad. Víctor, los saludamos. ¿Cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Claudio. Buen día, Rodolfo. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo por ahí? Muy bien. Gracias por atendernos, Víctor. Bueno, íbamos a hablar hoy del tema cámaras de seguridad, circuitos cerrados de televisión, cámaras exteriores, cámaras interiores. ¿Para qué sirven? ¿Cuáles son los beneficios concretamente que se tienen? Claudio, bueno, la distinción de los circuitos cerrados de TV, como su nombre lo dice, pueden estar exclusivamente para una propiedad o para un comercio funcionando ahí mismo con cámaras internas o cámaras externas, con almacenamiento de las grabaciones, la posibilidad de hacer selecciones de diferentes cámaras y pueden ir desde una camarita IP, algo doméstico, algo económico, versátil, a ya las instalaciones de cámaras con equipos de Zoom que a veces se utilizan en aeropuertos o ya para casinos, por ejemplo. En esta distinción también está donde el hombre es un soporte y ya se convierte en videovigilancia o en lo que es la videoverificación cuando el acompañamiento los hacen los sistemas de alarma. ¿Qué quiere decir? Que hoy ya nuestras empresas tienen la posibilidad de tener ojos, decimos nosotros, porque cuando se activa un sistema de alarma, también se puede ver en el lugar y hacer una comprobación de la situación. Inclusive, hoy ya se puede incorporar audio que haga una disuasión por parte de nuestro operador en predios importantes y a tener en cuenta, ¿no? O sea, que hoy ya este complemento de las cámaras con las alarmas, no solamente tiene ojos, sino también tiene voz. O sea, el operador, sin estar in situ y haciendo una visualización remota, puede evaluar los acontecimientos que están ocurriendo en cualquier parte del mundo. Inclusive, hoy en forma doméstica, también ya están los smartphones, que nos permite hacer una visualización remota a partir de nuestros teléfonos móviles. Digamos que es una tecnología esta que va permanentemente evolucionando y que es necesario estar actualizado. Evidentemente, el asesoramiento que nos pueden llegar a brindar empresas como Segur Plus resulta fundamental. Sí, Rodolfo, y un poco eso, ¿no? De que va desde la parte de casa de familia hasta grandes empresas o industrias. El tema de los sistemas de cámaras. Hoy un sistema de cámaras nos permite tener un relevamiento de nuestro negocio, ver las personas si están atendidas, si no están atendidas, la capacidad de mesas utilizadas, por ejemplo, en un restaurante, hacer ver la reposición de mercaderías, hacer un control de stock y de inventario, obtener la posibilidad de evaluar si hay hurtos en una zona de góndolas, si ha bajado la cantidad de elementos a los fines de reposición, hacer un seguimiento horario, ¿no? Son todos beneficios que antes sí o sí los tenía que hacer la persona física, el vigilador, estando in situ, realizando esa situación disuasiva. Hoy el sistema de cámara per se genera una disuasión y a la vez, como hemos visto en tantos otros casos, también sirve como medios de prueba frente a ilícitos o situaciones, como hemos visto en cámaras ocultas, en jardines de infantes, en colegios, en instituciones, en casa de familia, donde se han hasta detectado situaciones que uno ni siquiera se imaginaba que podían estar sucediendo, ¿no? Usted nos ha contado, Víctor, que más allá de... Uno lo toma como cámara de seguridad, pero más allá de eso, usted describió un montón de funciones que vienen anexas a la colocación de una cámara de este tipo, cámaras de circuitos cerrados de televisión. Digamos que, insisto, no es solamente una cámara de seguridad, sino que son múltiples beneficios los que ofrece. Claro, y quiero recalcar que hay cámaras que son accesibles, que con un teléfono móvil podemos tener una situación frente a cuando no estamos en la casa, queda nuestra familia, cuando hay un comercio, por más chico que sea, se puede hacer un seguimiento. Yo lo veo tan importante en un restaurante, ¿no es cierto? El dueño tiene dos o tres locales y puede hacer el seguimiento en forma remota, puede grabar las imágenes, puede seleccionar lo que desea, puede escuchar las grabaciones, pero lo que sí acá es sumamente importante, y esto lo quiero dejar muy claro, que sea el sistema que utilicen, o sea, tanto algo privado o cerrado para casa, comercio, como una videoverificación o una videovigilancia, es importantísimo ver con qué empresa es la que contratan, porque a veces el tema de los costos bajos, porque hay materiales que son cada vez un poco más accesibles, no nos permite ver la post-venta de estos equipos, y después las grabaciones no se pueden bajar, no se hace un mantenimiento de las cámaras, y al momento que lo necesitamos, las imágenes no se ven o no tienen buena resolución, o no se logra lo esperado en un control de cargas, en un control de mercadería, o específicamente en lo que hace hasta en una casa de familia, ¿no? Correcto, y estamos de alguna manera entregando nuestra privacidad, nuestra confianza a una empresa de seguridad, motivo por el cual también es muy importante que esa empresa cumpla con todos los requisitos, ¿no? Sí, Rodolfo, y me das pie para decirte que la discreción es fundamental en esto, y a la vez el conocimiento de los alcances de los sistemas de grabación y videovigilancia, de los lugares que se puede hacer esto, de las normativas, inclusive la obligatoriedad de que está manejando la dirección de empresas de seguridad de tener un registro de los lugares donde están las cámaras instaladas, por ejemplo, en el caso que lo tenemos que informar nosotros cuando son cámaras de exterior, porque frente a un ilícito, hoy el personal policial se está apoyando mucho en la detección de presencia, de rostro o de todo lo que hace a un modo superante y directivo. Bien, Víctor, le agradecemos mucho. Me gustó mucho, no sabía, el tema de la disuasión por voz, digamos, cuando los operadores tienen acceso remoto a la visualización de lo que está pasando en un comercio, en una empresa, en un galpón, la posibilidad de poder contar también con un dispositivo, un altavoz, un parlante, para poder disuadir desde ahí, me parece que es un método casi infalible. Digo, ¿quién, digamos, qué delincuente no va a salir corriendo y va a dejar de hacer el robo ante una voz que le indica lo que está haciendo en ese momento? Sí, pero vos sabés que también lo más maravilloso de estos sistemas es que por el costo hora de nuestro personal en Latinoamérica y por un tema de idioma, somos buscados en México, por ejemplo, porque podés ver, tener una visualización remota de un predio en México y el operador es argentino y está generando ese mensaje que puede ser grabado o puede ser en forma inmediata cuando se está haciendo la verificación y se disparó el sistema de alarma. Clarísimo. Víctor, le agradecemos mucho, nos encontramos, si Dios quiere, la próxima semana. Siempre es interesante hablar de seguridad más en estos tiempos. Gracias a los dos y como siempre el consejo de quedarse en casa que pronto vamos a atravesar esta situación. Si Dios quiere. Gracias, Víctor. Gracias, soy muy amable. Hasta la semana que viene. Segur Plus, su responsable, charlando con nosotros, Víctor Bravo. Vamos a ir en el cierre a todos los datos para ubicarlo. A Víctor, a la gente de Segur Plus, cualquier duda o consulta, por más, diga, pero ¿cómo voy a llamar para preguntar esto? Mire, llame, consulte, porque la verdad puede estar evitando males posteriores. Exactamente, lo van a entender muy bien. Presentó Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. Segur Plus. Segur Plus.